Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de Diagnóstico y Debate. Ustedes saben que hay determinados temas muy especiales, muy particulares, que requieren un poco la atención de todos, pero por sobre todas las cosas, no es solamente la atención de nosotros que tratamos de comunicar, tratamos de clarificar cosas, sino de la gente, de las mujeres, de los hombres, se ha dado en los últimos tiempos esto de estar físicamente bien, estar elegantes, e incluso por cuestiones de salud. Estamos hablando fundamentalmente de la obesidad como una enfermedad. Realmente es un tema como para analizarlo, para tratarlo, para charlar, que me parece que es lo más adecuado, lo más prudente. Y para eso hemos convocado a la doctora Ana María Capeletti, que es directora de posgrado de nutrición de la Universidad Favaloro, miembro de la Sociedad Argentina de Nutrición y miembro fundadora de la Sociedad Argentina de Cirugía de la Obesidad, entre otras cosas. Doctora, muchas gracias por venir. A ustedes, por la invitación y por la posibilidad de llegar a la gente. Claro, de informar fundamentalmente. ¿La obesidad es una enfermedad? Absolutamente. Hablemos de eso. La obesidad se consideró durante mucho tiempo de manera soslayada dentro del campo de la medicina. En el año 94, la OMS define a la obesidad como una enfermedad y señala una epidemia de enfermedades crónicas. ¿Qué quiere decir esto? Las epidemias siempre fueron, en tiempos pasados, ocasionadas por gérmenes que producían infecciones. Y la gente se moría de eso. Actualmente, la principal causa de muerte son las enfermedades crónicas, no transmisibles, quiere decir esto, no contagiosas. Y en el centro de estas enfermedades está la obesidad, sin duda. Ahora, yo digo, usted dijo algo transmisible. ¿La obesidad puede ser hereditaria? La obesidad es una enfermedad... O sea, con el componente que... La obesidad es una enfermedad multicausal. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene que ver con cuestiones genéticas, responsables de cuánto las cuestiones genéticas. Hasta de un 70%. Hasta, quiero decir con esto, que, por ejemplo, no se hereda de la misma manera, la forma del cuerpo, que la cantidad, que el volumen del cuerpo, por ejemplo. Pero, si bien tiene que haber una genética que favorezca, no se desarrollaría si el medio no lo permite. ¿Esto qué quiere decir? Como para resumir. La obesidad tiene un alto componente genético, pero también está determinada por factores del medio. Y estos factores son fundamentalmente la alimentación, rica en grasas y con muchas calorías, y el sedentarismo al que prácticamente nos vemos obligados en este modo de vida actual. Yo me pregunto, mientras está usted diciendo todo esto, que es para clarificar cosas, ¿tiene que ver el estamento social donde se da, precisamente por la alimentación? La característica principal de esta epidemia es que es global. ¿Qué quiere decir? Excepto en países del mundo donde el hambre y la desnutrición todavía son prevalentes, la obesidad le ha ganado a la desnutrición en la mayoría de los países del mundo. Tenemos que hablar de un 60% de la población que está excedida de peso. Hoy en el mundo es mayor problema la obesidad que la desnutrición. Lo cual no quiere decir que obesidad es sinónimo de buena nutrición. O sea, hay algo, hay un concepto interesante que es el de hambre oculta, y es cuando a pesar del sobrepeso y la obesidad hay carencias, carencias de nutrientes esenciales. Ahora, yo digo, porque yo cuando usted está hablando, es decir, uno tiene la suerte de viajar por el mundo y entonces ve, y una de las características que vi, por ejemplo, en Estados Unidos, que a lo mejor es producto de la alimentación, porque todo esto tiene que ver con la alimentación, y hay muchos gordos. Recién ahora, en este momento, pareciera que se están preocupando por la alimentación. ¿Es así? ¿No es así? En Estados Unidos hay gordos más gordos. ¿Qué quiero decir con esto? Que hasta hace relativamente poco tiempo, los gordos más gordos los veíamos en Estados Unidos. Sin embargo, yo le cuento que las estadísticas muestran casi idénticos porcentajes de sobrepeso y obesidad en Estados Unidos que en la Argentina. Y los últimos estudios que se realizaron, por suerte, en el último tiempo, en nuestro país, se han realizado estudios epidemiológicos de mucha importancia, que se comenzó a trabajar en esto en el año 2003. Y tenemos las principales estadísticas que abarcan a todo el país, porque hasta 10 años atrás teníamos solamente pequeños grupos estudiados que no son tan representativos. A partir de la encuesta nacional de factores de riesgo que se realizó en el año 2005, pudimos definir porcentaje de obesidad y sobrepeso en la Argentina. Lo alarmante es que estas encuestas se repitieron en el año 2009 y subió 4 puntos el porcentaje de obesidad en nuestro país. Pasamos de tener un 14.6% de obesidad. Obesidad, para que nos entendamos, se define por un índice, que es el índice de masa corporal. Esto sirve para que en el mundo hablemos todos el mismo idioma. Que se calcula como el peso de una persona sobre la talla en metros al cuadrado. Para hacer la cuenta fácil y por si alguno quiere hacer la cuenta en casa, divide lo que pesa en kilos dos veces por la talla. Cuando el número ese es más de 30, hablamos de obesidad. Cuando es más de 25, hablamos de sobrepeso. En la Argentina pasamos de un 14.6% de obesidad en el año 2005 a un 18.6% en el 2009. ¿Qué es lo que alarma? Que el crecimiento de los índices de sobrepeso y de obesidad parecerían ser imparables hasta el momento. Ahora, esto que usted está diciendo, ¿a qué se atribuye? Sería sobresimplificar pensar que es porque comemos cada vez peor y nos movemos cada vez menos. Se están estudiando otros factores que podrían estar ligados. De todas maneras, esto sigue la genética. Lo que comemos mal y lo que nos movemos poco siguen siendo los principales factores. De todas maneras, dormir cada vez menos, como duermen los chicos, los adolescentes, que están hasta cualquier hora con la compu y se levantan para ir al colegio, genera más obesidad. Despierta, hormonas que durante el día hacen comer más. Estar muchas horas en frente de la tele genera más obesidad, porque lleva incluso a comer por distracción y sin control. Los contaminantes ambientales, tantos que sería imposible mencionarlos a todos, pero los plásticos, las bolsitas que guardamos en el freezer, los recipientes de plástico que usamos para calentar el microondas muchas veces, generarían también aumento de obesidad. Otros factores son que las mujeres cada vez son mamás a edades más avanzadas y esto se ha relacionado. El cese del tabaquismo, hay una suerte de desacople entre la campaña antitabáquica y la campaña anti-obesidad. Y la realidad es que por suerte cada vez menos gente fuma, pero el dejar de fumar en general se asocia con aumento de peso cuando no se trata de la manera adecuada. Y este sería también otro factor. Y puedo sumar el uso de antidepresivos, cantidad de automóviles. Todo, todo contribuye. Hablar de la complejidad de... Absolutamente. Ahora, usted, bueno, usted es muy joven, antiguamente las abuelas decían, qué lindo, qué gordito, le falta estar más gordito. Yo no sé si eso es ahora prudente o imprudente, porque ya desde chico uno puede notar en los chicos, valga la redundancia, efectivamente, si existe una predisposición a la obesidad, ¿no? Sí, y es tan importante tratar la obesidad infantil que si un chico atraviesa la infancia y la adolescencia con exceso de peso, tiene casi el máximo de posibilidad de ser gordo toda la vida. Con lo cual, algunos mensajes de las abuelas, ¿no? Si no comes todo, no tenés el postre. Mi mamá contaba que a ella el postre se lo servían en el plato de sopa dado vuelta. O sea, primero era la comida, después era la sopa, daba vuelta el plato y ahí le servían el postre. El mandato de comer porque tenés un premio o una recompensa, desgraciadamente después se arrastra para toda la vida. Vamos a hacer una pequeña pausa y después vamos a continuar con el tema este, porque realmente uno se va sorprendiendo con las cosas, ¿no? Así que ya volvemos, ¿eh? La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. Cadime, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. Cultura de Diagnóstico Médicos ¡Suscríbete al canal! ¡Tení cuidado para el árbol! ¿Qué haces? Pones mi vida en peligro ¿Solo te regresaba el favor? Defiende tus derechos Apoya ambientes libres de humo de tabaco El tema de la obesidad que tiene mucho que ver con la alimentación Y con todo esto que estamos hablando con la doctora Cappelletti Una especialista en el tema Y siendo mujer debe saber positivamente Y debe comprender a sus amigas o a sus mujeres El segmento de las mujeres Que siempre están con el problema de la dieta Engordan, bajan, suben, bajan Siempre se predisponen cuando está llegando la época de las vacaciones Como para hacer raquímenes ¿Qué es este esquema así especial? Porque no siempre es prudente, ¿no? Mi maestro, el doctor Braginsky Clasificaba a la obesidad de una manera muy particular Él decía que existía la obesidad de importancia médica Y es esto de lo que estuvimos hablando, ¿no? Seis de cada diez que está excedido de peso Hombres y mujeres Y que existía la obesidad cultural La de la cabeza Principalmente de las mujeres Que tiene que ver más con los códigos de belleza La realidad es que el modelo De las modelos Muchas veces No es un modelo saludable Porque Muchas modelos están por debajo De los niveles de normalidad De peso para la talla Sin embargo, las mujeres corremos siempre En principio de El peso que tuvimos Cuando éramos adolescentes ¿No? Vamos a preguntarle a cualquier mujer ¿Cuál es su peso? ¿No? Entonces te va a decir Ay, mi peso es 56 ¿Y cuánto hace que no pesa 56? Cuando me casé Parece ser que El peso del casamiento Para hombres y mujeres Es un peso inolvidable Pero esta señora ya Después de casarse Que aparte había adelgazado Para el casamiento Tuvo tres hijos Y está menopáusica Y sin embargo Corre detrás De ese peso Que De manera natural Ya no debiera tampoco tener Eso lleva muchas veces A hacer tratamientos inadecuados Si una persona Hombre o mujer No hiciera ningún esfuerzo Ya sea por aumentar mucho de peso Que podría ser Tirarse en la cama Comer y mirar tele todo el día O Por bajar de peso Llámese Una dieta muy restrictiva Como desgraciadamente Se hacen tanto ¿No? Y tantas personas se someten A ese tipo de tratamientos Mantendríamos A lo largo de la vida Un peso de tendencia Sin muchas modificaciones Más que las propias de la edad Cada vez Que rompemos ese equilibrio Por cualquiera de estas dos circunstancias Para arriba o para abajo Generamos una suerte de señal Que nos protege Para la vecina Voy a explicarlo mejor Es la señora que Dice Ay doctora Yo vine a la consulta Porque Hasta hace poco tiempo Yo hacía una dieta Cualquiera La de la revista La de internet La que me daba la vecina Y bajaba de peso Y ahora ya no bajo más Es que tantas veces Agredimos Ese equilibrio natural Que la respuesta Es siempre de Atesoramiento De guardar Yo guardo Porque esta me mató De hambre todo el día Entonces lo que me da De comer a la noche Lo guardo Yo guardo Porque la semana pasada No me dio nada De comer Entonces Esta semana Lo que como Lo guardo Esa es Las dietas En realidad Que generan Más problemas Que soluciones Y que Casi Podríamos responsabilizarlas También Del aumento De la obesidad Veo Era un tema Que a lo mejor Este Como Médica No vas a querer tocar Porque toca A los colegas Hay tanta disparidad De regímenes Hay tantas Distorsiones Por lo que uno ve Por lo que uno comprueba Que Cada médico Con su temita Para esto Esto Para esto Para esto Lo otro Algunos menos calorías Otros más calorías Otros sin grasas Otros tienen que comer fideos Otros No mezclar Claro 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 ¿Cómo es el esquema? Bueno En función de esto Desde la Sociedad Argentina De Nutrición Estuvimos trabajando Ya desde hace dos años En el grupo de trabajo De obesidad Primero En una revisión Crítica De las dietas De las dietas Llamadas Dietas Heterodoxas O dietas De moda Con los pros Y contras De cada una Y después Realizamos una reunión De consenso De expertos Con un documento Que está En la finalidad Para ser publicado Alertando Alertando de alguna manera A que Cuando una dieta Promete mucho Cuando Resulta Mágica Cuando Quita grupos De alimentos Tenemos que estar seguros De que No va a ser buena Para nuestra salud Desgraciadamente Las dietas Se ponen de moda Y los resultados Se miden En corto plazo Y ese es el mayor error Yo digo A propósito De todo esto Porque Lo he comprobado A través Del contacto Con gente Amiga Que se ha dedicado A hacer Ese tipo De regímenes O por lo menos Por 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 comentarios No voy a nombrar A los profesionales Todos Los conocen Los Los que están Así de moda Los conocen Perdón No, te interrumpa Pero Yo siempre digo Que mi ética Tiene Un límite Que Es Donde El límite Donde están Los profesionales Que no son éticos Claro Y Indicaciones Que No tienen La fundamentación Científica No son éticas Bueno Yendo a eso Ocurre que En algunos casos Particulares No haciendo Dietas Yo digo Evidentemente No soy una especialista En el tema Pero No siendo prudentes Es decir De repente Bajan como 15 kilos O 12 kilos Pero no comen Prácticamente Nada Porque Les reducen Absolutamente Todo Y después Cuando le dan Algún liberado O alguna cosa Así que puedan Permitir O tienen que Estar haciendo Un tratamiento Ya de manutención Aumentan 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 El doble De lo que Perdieron Esto como Es que Es que La restricción Genera eso La restricción Genera Mayor compulsión Genera Falta De control Y también Genera El Conocido Efecto Rebote De Un organismo Que se vio Deprivado Por eso Los resultados De ese tipo De planes Que A ver Vamos a A poner Números Y aclarar Las cosas Dietas De menos De 800 Calorías O de 800 Calorías Consideradas De muy bajo Valor calórico En el mundo Está consensuado Que no deben Realizarse Por periodos Más allá De las 12 Semanas Y están Indicadas En situaciones Especiales Por ejemplo Un paciente Que se tiene Que someter A un acto Quirúrgico Y tiene Altísimo Riesgo Alguien Que Por circunstancias Ligadas A la salud Requiere De un Descenso Rápido En una Primera Etapa En la que Se podría Llegar A contemplar Una dieta De muy bajo Valor calórico De ninguna Manera Prolongada En un tiempo Y hasta Pueden Resultar Tóxicas Y provocar Enfermedades Cuando uno Baja de peso Debiera De manera Ideal Bajar Bajar Grasa Cuando se Baja Más del 1% Del peso En una Semana Seguro Se bajó Más músculo Que lo Que debía Bajarse No nos Olvidemos Que el corazón También son Correcto Correcto Me apasiona El tema Realmente Además Lo estás Explicando Realmente Muy bien ¿Cuáles serían Las sugerencias Más Adecuadas Para la gente Que se dedica A tomar una revista A hacer este régimen Después se liberan Vuelven a comer A engordan Y están Permanentemente Haciendo régimen Y vuelven Y hacen régimen En el largo plazo Una pregunta Las dietas siempre Empiezan y terminan Pregunto Porque Si no me voy a olvidar Las dietas Tienen que Poder Tener O tienen que Tener Todos los Componentes O se elimina Por ejemplo No debe comer Tanta carne No debe comer Tanta pasta ¿Cómo es Este esquema? Las dietas Deben ser Balanceadas Como Se señaló Desde Desde los Principios De la nutrición Y deben Ser balanceadas En porcentaje De macronutrientes Que Cuando decimos Macronutrientes Nos referimos A proteínas Hidratos Y grasas Y Recordemos Que aquello Prohibido Siempre Lleva Al mayor deseo Con lo cual Se puede Y aseguro Que se puede Cuidarse Bajar de peso Y no tener Alimentos buenos Y malos Ni Ni prohibido Ni permitido Porque Si yo sé Que me estoy Cuidando Y que si tengo Ganas De comer Un chocolate Lo como En el momento En que lo elijo Y yo le digo Siempre a mis pacientes Lo que engorda Lo calórico Vamos a llamarlo Y todos sabemos Que es ¿No? Poco Poco cuánto es Y es menos De lo que comerías Si no estuvieras Prestando atención Despacio Que ese es Un grave problema De Que tienen Sobrepeso Sin culpa Por supuesto Y rico O sea Que valga la pena ¿Cuántas veces Nos convidan No sé Una factura Del día anterior Esa no la comas Come la factura Que más te gusta Si comes Una Seguramente No te vas a amar Brillante Brillante Nos quedan Algunos minutitos A mi me gustaría Redondear Un poco Conceptos Porque realmente Es apasionante Todo esto Ya dijimos Que no hay Alimentos prohibidos Y fundamentalmente Cuando una persona A ver Yo siempre digo Que se comienza A bajar De acá Primero ¿No? No por el régimen En sí Sino que uno Tiene que estar Mentalmente Predispuesto A poder Seguir el consejo Del médico ¿Es así? ¿O no tiene nada Que ver? A veces Llegan a la consulta Pacientes traídos Pacientes que Vienen Sin estar Realmente convencidos El trabajo Del terapeuta Es Poner al paciente En acción Y detectar ¿Cuál es el momento Del paciente Para ponerse En acción? Y De paso No quiero Que cerremos Habiendo hablado Mucho más De la alimentación Que de la actividad física Porque Lo que le pone El broche El moño A un tratamiento Es la actividad física Para mí Es el moño Ideal Para terminar El programa Porque Realmente Me ha resultado A mí Muy Edificante Además Supongo que Para nuestros amigos También Se han clarificado Cosas Y que no vacilen En ir Al profesional Para seguir El lineamiento Que le marca El profesional Pero no Al profesional Del momento Porque si no Van a caer En la misma tentación De otros Sino A aquellos profesionales Que realmente Sean serios Como para Poder cumplir Con el cometido Que los lleva Justamente A leer A un nutricionista Para tratar De hacer Un régimen adecuado Porque para los regímenes Supongo que Lo más importante Es ver primero Cómo está uno De salud Con todos los análisis Con todas las cosas Como para que El profesional Que lo va A atender Efectivamente Sea Sepa Donde está parado Básicamente Este es el elemento Pero si estamos Hablando de esto Así de esta manera Es porque Desgraciadamente No se hace Esperemos que a través De este programa Entonces Tomen conciencia De que cómo Deben hacerse las cosas Y vamos a convocarte Nuevamente En otra oportunidad Para seguir Hablando sobre el tema Y seguir insistiendo Muchas gracias Por venir A ustedes El próximo jueves A partir de las 17 Y 30 Volveremos a estar Con ustedes Con otro programa De diagnóstico Y debate Hasta ese momento Y muchísimas gracias La salud Es una condición Básica Para el desarrollo Equitativo E inclusivo Somos 10.000 Centros de diagnóstico Y tratamiento Médico 15.000 Profesionales Y 50.000 Trabajadores En todo el país Cadime Cámara de instituciones De diagnóstico Médico www.acadime.com www.acadime.com Gracias por ver el video.